Si se cumple esta igualdad, vamos a hallar M más N más P más Q. En estos tipos de ejercicios donde hay varias incógnitas, podemos empezar aplicando lo siguiente. Vamos a sumar así en vertical. Primero va 3MN, así como numeral. Y vamos a sumar para abajo. Primero P4M, ¿verdad? Bien. Como numeral también, por eso está la rayita aquí arriba. Así. Listo. Ahora viene la igualdad, o sea que la suma de estos dos números es lo que tenemos por acá. A ver, 4. Ya podemos hallar el Q, ¿verdad? Al ojo. Sí o no. O todavía. Sí, ¿verdad? Como acá dice Q y Q, o sea, significa que son iguales. Ahora, ¿podría ser, por ejemplo, 2 el Q? O sea, sería 2.224. No, porque aquí hay un 3, o sea, es un 300. Si el 300 y algo más lo sumas con algún número de tres cifras, es imposible que te dé más de 2.000, ¿verdad? No hay, aunque sea 9. Acá no va a llegar a 2.000. Por eso Q es 1. Porque a 1.000 y tantos sí pueden llegar 300 más un número de tres cifras. Así que vamos a ir colocando entonces el valor de Q. Sería 1, ¿verdad? 1, 1 y 1. Por aquí arriba vamos a colocar. Listo. Ahora, ¿qué más? Ahora vamos a ir sumando. A ver, acá por ejemplo, N, M, la suma me dice que es 4. Aquí hay dos posibilidades, ¿verdad? Que N más M es 4 y la otra posibilidad que N más M es 14. O sea, como si hubiera llevado 1 y acá abajo el 4, ¿verdad? Entonces tenemos dos posibilidades. A ver, esto primero lo voy a marcar y por acá voy a ir desarrollando. Primera posibilidad. Que N más M es igual a 4. Entonces voy a ir avanzando con esta posibilidad hasta ver si es que hay alguna contradicción o si todo resulta bien. Listo. N más M es 4. Ahora, como ya se sumó esto, se supone que M más 4. Es imposible que M más 4 sea 1, ¿verdad? Tiene que ser llevando porque ya estamos sumando un número con un 4 que es más grande que 1. Por eso esta suma debe terminar en 1. Por ejemplo, ¿podría ser 21? No, ¿verdad? Porque 4 con ningún número que vaya del 0 al 9 va a salir 21. Por eso tiene que ser 1. O sea, 11. M más 4 es 11. Así que vamos colocando por acá. 11. Listo. Ahora, ¿qué más? Y de acá ya tenemos M. M, ¿cuánto sería? Más 4 pasa a restar al otro lado y queda 7, ¿verdad? Pero eso es imposible porque habíamos puesto acá que N más M es 4. Si M es 7, no vamos a poder encontrar N, ¿verdad? Recuerden que N y M son numerales. O sea, son de 0 hasta 9. Entonces, esta posibilidad de N más M es 4 no se cumplió. Entonces, vamos con la otra posibilidad. Era que sea 14. Ahora sí, como llevando a 1, ¿verdad? Acá está el 1 y acá está el 4. Ahora sí, hacemos lo mismo. Ahora, como llevo a 1, sumamos 1 más M más 4 ahora. ¿Y a cuánto da esto? Como no puede ser 1, dijimos que era llevando a 1, ¿verdad? Porque esto es 4, es mayor que 1. Por eso 11. Así que 11 viene por acá. Y de acá ya podemos hallar M. 1 más 4 es 5. Lo mandamos a restar al otro lado. 11 menos 5 sería 6. Ya tenemos M. Y de acá ya podemos hallar N también. Por lo que hemos puesto aquí arriba, ¿verdad? M vale 6. N más 6 es 14. Entonces, N tiene que ser 8. ¿Qué es lo único que falta hallar? El P. A ver, vamos a colocar esta suma ya con sus números más completos por acá. Para que se vea mejor. M vale 6. N vale 8. Y esto se está sumando con abajo. P que no conocemos. 4 y M que vale 6. Y acá se ha sumado. 8 más 6 resultó así subiendo un 1. 14. 1 más 6 más 4 es 11. Lleva 1. Ahora, 1 más 3 más P. Tiene que salir este 11 que ya estaba debajo, ¿verdad? 1 más 3 más cuánto te da 11? Más 7. P vale 7. Porque 1 más 3 más 7 es 11. Y ponemos por acá. Y listo. Ya podemos hallar lo que nos piden. Hallar M más N más P. Sumamos. A ver, M más N. Hasta ahí va 14. Le sumamos el P. O sea, 14 más 7 es 21. Y 21 más 1 es 22. Así que esta sería la respuesta. 22. Ya.